¡Hola amiguitos! Hoy estamos en un juego que es, pues, desparramarse por la colina, a ver quién llega más lejos. Pues sí. Entonces, a ver, a ver cómo se le da a Leo. ¡Hoy! Si estás en bañador, tío. A ver, también. Si estás en bañador. Primero vamos a ver... ¡Ah, claro! ¡Porque es agua! Ah, mira, la ruleta. Toma. Vamos a hacer la ruleta, a ver qué te toca. ¡Hoy! ¡Hoy! Por dos, de vida en cinco minutos. Por cinco minutos. Vale, vamos a ver... ¡Un momento, tío! ¿Tienes muy nervioso? Vamos a ver qué más cosas hay. Esto es nuqueol, ¿qué es? A ver. Robusteando. 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Cien pabillos! ¡Cien pabillos! ¡Cien pabillos que nos han dado! Y esto, ¿qué es? Mira, también nos dan aquí. Es que uno... Bueno, es robusteando. ¿Es robusteando? Sí. ¿Y esto de trails? Todavía no sabemos lo que es. No. ¡Es de mascotas! Esto también está bloqueado. Y esto, right. Right. ¡Ah, tenemos una cama! Venga, tírate con la cama. Ponemos la cama. Venga, súbete en tu cama. Y a manejarla. Oye, ¿y cómo se maneja? Mira, ya se mueve, se está moviendo. Ya se mueve. Ahora, ahora. Ahora. A ver. Venga, a ver cuánta... Mira a ver si puedes moverla para los lados. No puedo. Hasta que no empiezas a bajar, ¿no? Creo que no. A ver, a ver. Ahora, muérete. Tampoco puedo. Bueno. ¡Uy, va! ¡Qué bien! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Vaya tarelazo! ¡No, no! Bueno, mira, te has quedado con una... Oye, 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 que nos salimos. Con una tabla de surf. Nos vemos. Pero te has ido a freír espárragos. A freír espárragitos. Los espárragos. A ver, ahora sin nada. ¿Sin nada? ¿Se puede? Sí. Claro que se puede. A ver. ¡Ja, ja! ¡Uy, va! Te han puesto una casa en medio, tío. Sí. ¡Oh, fata! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va, tío! ¡No me puedo mover, eh! Bueno, pues mira, ya has conseguido más dinero. Que te sales. Que te sales. Adiós. Que te sales. ¡Ah, sí! ¡Que puedo manejar! ¡Uy, voy! Ahora sí que ya. Ahora sí que ya te has salido. ¡Oh! ¡Pum! No. Mira, ya has ganado otra cosa. Acércate ahí. ¿Qué he ganado? ¿Qué he ganado? No hemos ganado nada. ¡Sí! Pero puedes comprar eso de 100 pavos. Ah, a ver. ¿Este? Sí. Ah, vale. Pues eso. ¡Cómpralo! Compramos. ¡Un barquito! Un barquito de vela. Venga, aquí tienes tu barquito, señor. Venga. No podemos con el barco. No puedes. No. Venga, ya está navegando. Sí, ya está navegando. Ya está navegando. Mira, mira cómo muevo. Mira cómo muevo. Esto es como si lo puedes mover. ¡Uy, va! Este va muy rápido. Sí. Es el musculitos. Oye, mira, es coge una estrella dorada. Oye, va el barco. ¿Verdad que te va a durar un telediario? Ah, pues no me estoy chocando con nada. Mira, pues te está durando un montón. No te estás chocando con nada, ¿verdad? Oye, va. Mira. 300 vueltas en tiruz. Está aguantado el barco. Uy, que te sales. Muy bien, muy bien, muy bien. Me he salido para moverme para allá, porque si no, no podía. Te has salido, tío. Oye, pero te ha aguantado mucho el barco, ¿eh? Vamos a comprar otras cosas. Venga, vamos a comprar... Este. ¡Un coche! Un coche. Venga, que te lo pongo ahí. No, no va más de tristeza. Ten cuidado, que a mí te va a salir otra vez. A ver, a ver. Mira, por ahí hay estrellas. Ah, ah, rum, rum. Pero también hay una rampa. Ay, 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 ay. Pues has empezado bien. Ay, va. Ahora no me puedo mover. Ahora se empezó. Mira. Picha abajo. Picha abajo. Pues sí que te has salido rápido. Uy, qué tal elazo que te has pegado. Mira nuestro coche ahí. A ver si por lo menos... ¿Por qué duramos tan poco? Ay, menos mal. Casi despachurras. ¡Una casa! ¡Una casa! Una Kelly. Una Kelly. Ah, vale. Que me quiero colocar bien. Ya está colocado bien. Sí, pues mira. Primer salto. Uy, va. Mira, la chimenea a tomar por saco. El suelo. Pero si me tengo solo en el suelo. Uy, 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 uy. El suelo aguanta mucho, ¿eh, papá? Sí, sí. La verdad es que sí. Pues mira, parece que llevo una tabla de surf. ¿Hondo? Pues sí. ¿Eh? Porque estás haciendo como las olas. Sí. Estas son las olas. Uy, ahora solo me queda el sillón. Sí. El sillón. Ahora ya nada. Uy, va. Venga, venga, que llevo, que llevo. Que llegas. Que llevo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué opción! ¡Uy! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Muerto, muerto, muerto. Este sí que... ¡Ahí está el final! Ya. Está el final. El final de las estrellas he visto yo. Esa, mira, esta. ¿Qué es? Una pizza. Una pizza. Perfecto. Una pizza de pepperoni. Ahí va, ese barco ya se ha ido. Sí, pero ¿qué? Y va todo rápido ese barco. Vale, un poco de masa afuera, un poco de pepperoni. Porque... Una estrellita. Uy, cuántas estrellas. Porque nos estamos comiendo la pizza, claro. Un trozo del borde. Mira, ahí va un trozo de queso. Nos estamos comiendo la pizza. ¿Te estás comiendo la pizza? Claro, si no... Mira, mira, dos estrellas. ¡Qué pedo! Si no pasaremos hambre. Es verdad. Claro. Y eso de pasar hambre tú no te gusta, ¿eh? Ni un pelo. O sea, me estoy comiendo la pizza. Sí. Que ya me lo he comido todo. Un día te comes a tu padre. ¡Oh! Venga, a ver si llegas. El final. El final del verano. Mira que había una reacción tiene ese. Sé cómo se consigue. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Ya voy. Lo voy a conseguir, ¿vale? Vamos a conseguir la primera reacción. Sí, papá, ya sé cómo se hace. Ah, vale. Lo he visto. Hay siete. Vale, aquí no hay nada. Ahí no hay nada. A ver dónde está el otro. Con eso consigues el avión. Aquí hay otro. Mira, dos de siete. Dos de siete. Uy, ocho. Uy, ese barco patito me gusta. A mí también. Mira, ahí arriba hay otro. Aquí hay otro. Déjame subir. Gracias. A ver dónde hay otro. Llevas tres. Ese le hemos dado, creo. Este no le hemos dado. No. Cuatro. Oye, que me enca... Me enca... Aquí. ¿Me faltan dos? No, ya están cogidos. Mira, aquí hay otro. A ver, ahí hay otro. Y falta uno. Aún no lo sé. ¿Aquí? Míralo. Mira el huevón. Es que estaba escondido. Estaba escondido aquí en el agua. Ahora ya lo puedes poner. Ahora ya lo puedes poner. Ahora ya lo podemos poner. Pon al final, final, final. Final, final. Más final. ¡Ya lo tenemos! Toma, señor. Venga. Que ya te he puesto el agua. Vum, 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 vum. A volar. A volar. Ah, sí que me he dejado moverlo. Uy, mira. Este se va contigo. Adiós. Pues vas a salir volando, colega. Pues sí. ¿Ves? Ya ha salido. Uy. Uy, vos. Este avión se supone que aguanta mucho. Sí, ya lo veo. Está aguantando, vamos. Ahora ya no es un avión. Ahora es un cohete. Es un cohete porque ya no tiene alas. Ah, claro. ¿Ves que aguanta mucho? Oye, pues a ver, a ver si está aguantando. Yo creo que vas a llegar al final y todo. ¡No estoy ahí al final! Si no te sales por la barranquilla... ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Que llegamos! Ya llegas al final. Ya hemos llegado. Ya llegas. ¡La primera vez! ¡Ah! ¡Es la primera vez! ¡Hemos llegado al final! ¡900 está dado, tío! Pues él es... 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 El cohete. Me da que esto es un mojonete, pero bueno. Pero lo veo un poco... Como se sube a ese tío se va a caer, ¿eh? Sí. No, me da este que se va a tirar sin nada. A ver, señor. ¡Despegamos! ¡Despegamos! ¡Ya hemos despegado, señor! Sí, sí. De momento aguanta. De momento ya no aguanta nada. Eh, aún tenemos el sillón. Muérete para coger las estrellas. ¿Eh? Que las estrellas, mira, nos rellenan el ticket ese. ¡Ah! Uy, mientras vayas en el asión creo que no te mueres. Ahora ya no vas en el asiento. ¡Uy, bo! ¡Qué talegazo que te has dado! Me da que te has dejado un diente ahí clavado, ¿eh? Pues sí. ¡Este ahí al final! ¡Eh, hijo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Uy, bo! ¿Ves a buscar la cabeza? Que creo que vas sin cabeza ahora. No, ya me he muerto. ¿Te has muerto? ¡Uy, bo! Sí, ya me he muerto. Uy, se ha metido alguien contigo en el avión, creo. ¡No! ¡Gira, gira! Sí, ya. Y encima se ha metido de piloto, tío. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí que es malo! ¿Esto lo está haciendo él? ¡Sí! ¡Lo está haciendo él! Oye, esto de que te roben el avión no mola, ¿eh? ¡No! No deberían de poder. Pues yo le voy a robar ese pato. No, no te deberían de poder robar tu avión. Pues yo... ¿Sabes ese que te ha molado? Nos faltan... Ah, mira, ¿has visto? Cogiendo estrellas... Sí. Te dan cosas. Anda. No lo sé. ¡Madre mía, mira! ¡Oh! Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y no nos habíamos enterado, tío. Tenemos un gancho volador de esos. ¿Y para qué sirve? ¿Para engancharte? ¿Y esto del botiquín? ¿Para curarte los dientes? ¿Tienes el autobús? ¿Ya voy al autobús? ¿Autobús escolar? ¿Te has sentado o no te has sentado? Ahora eres el conductor. Arranca. Uy, va uno contigo. Sí, pero no es el conductor. Oye, pero te ha apagado, ¿eh? El tiquet, mira, ahí va otro. ¡Ahhh! ¡Jerónimo! Bueno. El morro ya ha ido a freír espaguetis. Una rueda. Uy, con dos ruedas ahora vas a ir mal, ¿eh? Ahora tienes las cuatro otra vez. Mira, no, ahora ha salido una. Mira, va sentado la de surf. Pero sentado. ¡Uy, va! Ahora ya no tienes asiento. No. Y el globo se ha ido a freír espárragos. A ver, el globito, el globito. Ya te lo he puesto. Ya te he puesto el globito. ¡Uy, uy, uy! Venga, tienes que esquivar las rampas. No te tienes que dar contra ellas. ¡Ya lo intento! A ver, venga. ¡Venga, ves ahí! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Claim! Tenemos para esto. ¿Qué es? El barco de pesca. A ver. Ya ha comprado, ha gastado dinero. ¡El barco de pesca! El barquito de pesca. Ahí te lo he puesto. ¡Es grande! Es un barco pirata más que un barco de pesca. Es un barco pirata esto. Esto es un barco pirata. Sí, yo no veo ninguna caña ahí colgando, eh. Ni yo. Este es un barco pirata. A ver, a ver, a ver. Empezamos bien. Has empezado muy bien. Ya has perdido el mástil. Y no sé qué llevas ahí volando, ¿eh? Llevas una barra gravitacional. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pesares! ¡Uy, va! Ya no te queda nada, solo el asiento. El sillón. El sillón. ¡No te des golpes! ¡Uy, no! ¡Qué talegazo! El globo. ¡Globo! ¡Globo! ¡Corre! ¡El globo! ¡Corre! ¡Botiquín! ¡Botiquín globo! ¡Ay! Mira, caen muchas estrellas. No veo ni una. No, ya, ya lo veo. Es más difícil esquivarlas que cogerlas, ¿eh? ¡Uy, uy, la rampa! ¡Uy, uy, así está pato, mambo! Te ha peinado el flequillo, la rampa esa. ¡Uy! Esta sí que no te has librado. ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Corre, corre! ¡Botiquín, picha, picha, picha! Eso es, cógete, botiquín. ¡Globito! ¡Globito! ¡Picha, globito! ¡Ya ha pichado! ¡Uy, se ha ido el globo! ¡Oh! No, ahí tienes el globo. ¡Ya, a la meta! ¡Muy bien! ¡Joder! Menos mal, pero nos hemos que todos teníamos tomar botiquín y todo, ¿eh? ¡Sí! A ver, si no, me da que no sé si hubieses llegado. ¡No! ¡Mira cuánto nos ha dado! ¡Mil cincuenta! ¡Mil cincuenta ya tenemos para otro, ¿no? ¡Jopetas! ¡No, señor! ¡Jopetas! ¡Jopetones! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no, Leo? Sí, sí, sí. Y el próximo día, pues, probaremos otro juego. Si os ha gustado, ¿qué tienen que hacer? Suscribidte y darle a la campanita. Sí, y si nos regalas un like, pues mucho mejor, ¿eh? Sí. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!